hola gente linda bienvenidos a otro capítulo en la última vez que jugamos al juego estábamos en el último capítulo que marcus había encabezado la revuelta se acuerdan y habíamos decidido no matar a los policías vamos a ver qué pasa ahora donde vamos a ir a parar porque seguramente nos toca otro otra escena 9 de noviembre del 2038 estamos con los policías con hank seguimos buscando a los asesinos a los robots divergentes asesinos no vamos a agarrar pues nos van a echar si no sigue siendo inmortal eh connor en cierto modo sabes esperaba que no volvieras solo soy una máquina que sustituye a otra máquina teniente no se implique emocionalmente en tinto de búsqueda ¿cómo encontró a Kamsky? me acordé de que salía en todos los medios cuando ciberlife empezó a vender androides viste unas llamadas mira que estamos que lindo timbre uh esta la conocemos mira el juego soy soy del teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilaia Kamsky pasen por favor claro le diré a Ilaia que están aquí mientras tanto pónganse cómodos como le saco la pila a ver bueno nos ponemos cómodos ¿qué onda? nos sentamos ¿qué onda? voy a ver algo voy a ver el cuadrito más de cerca guapa chica sincero es un robot Hanks espera el androide hay que sentarte impaciente diferente diferente no me plantea preguntas existenciales si se refiere a eso a veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador hay un par de cosas que le diría ¿por qué me tengo que levantar ya? hay que hacer una cosa más espera al androide tenemos nada para hacer, tengo que esperar entonces tengo que esperar pero ¿por qué no te sentas quietito ahí? y te quedas quietito por poquito está bien, 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 bien está ya bien gracias si te agarro te arranco las pilas pero este la pasa barra a los androides mirá señor Kansky un momento por favor son todas iguales cuántas tiene ah te vi picarón una piscina con agua roja qué onda no, tiene luces abajo no, tiene luces abajo soy el teniente Anderson es de Esconor qué puedo hacer por usted, teniente investigamos a los divergentes sé que dejó a Ciberlife hace unos años pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos divergentes son fascinantes, ¿verdad? seres perfectos de infinita inteligencia y ahora libre albedrío las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar el mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición no es irónico que nos ayude, ¿no? queremos entender cómo se convierten los androides en divergentes ¿sabe algo que pueda ayudarnos? las ideas son virus que se extienden como epidemias ¿es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? no he venido aquí a charlar de filosofía las máquinas que ha creado podrían planear una revolución o nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido directo ¿y tú, Connor? ¿de qué lado estás? directo del lado de los humanos, claro eso es lo que estás programado para decir pero ¿qué es lo que quieres realmente? neutral preocupado lo que yo quiera no es importante ¿Cloé? ya conocerán el test de Turing una formalidad simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía yo lo llamo el test de Kansky es muy sencillo, verán increíble ¿verdad? uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife juventud y belleza para siempre una flor que no se marchitará ¿qué es en realidad? ¿la réplica de un humano en plástico? ¿o un ser vivo? con alma a esta pandilla o un ser vivo ¡giria! a esta venta decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante Connor destruye esta máquina y te diré todo lo que sé o abstente si crees que está viva en ese caso os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra Aquí ya no pintamos nada Venga, Conor, nos vamos ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres ¡Se reviento! Es una máquina Una máquina obediente O un ser vivo Dotado de libre albedrío Ya es suficiente, Conor Nos marchamos ¡Aprieta el gatillo! ¡Conor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber Y para ¡Cortar! Negativo Has elegido tu investigación No sientes empatía Soy de palabra Haz una pregunta Y te diré lo que sé Bien Ubicación de Harchu El 3, el virus Quiero saber cómo se propaga la divergencia Los androides comparten datos de identificación cuando se encuentran Un error se extendería rápido como un virus Y pronto sería una epidemia El virus está latente hasta que se produce un shock emocional Miedo, rabia, frustración Y el androide se vuelve divergente Todo empezaría en un modelo Con un error de copia Un cero en lugar de un uno A menos, claro está Que se trate de una mutación espontánea Es todo lo que sé Una pregunta interesante Pero dudo que mi respuesta te sirva de mucho Que elegí una errónea, ¿no? Tenía que haber elegido la de Harchu No me gustaría estar en tu lugar ¿Qué podría ser peor Que elegir entre dos males? Por cierto Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas Nunca se sabe Nunca se sabe Que garpu No era una chica, teniente Era una máquina que parecía una chica Te has encañonado la cabeza Y le has volado los putos sesos He hecho lo que venía para avanzar en la investigación Y lo haría del mundo Eres despreciable No sientes nada, ¿verdad? Una máquina, eso es lo que eres Solo eres una puta máquina Claro que soy una máquina, teniente ¿Qué creía que era? ¿Creía que? ¿Creía? Debo haber pregunté pelotudeces Y me voy a dejar ahí Y J Tenía que haberle pegado Tenía que haberle preguntado otra cosa Tenía que haberle preguntado otra cosa Y la cagué Literalmente Y la cagué Gente, voy a dejarlo por acá este capítulo Fue cortito Pero voy a dejarlo por acá Gente, los quiero Los llevo en el corazón Nos vemos en el próximo 10 horas que ver No nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina